Ustedes vieron el panorama que hay con el COVID-19 en Cuba. Cuatro días seguidos de más de 3.000 casos. No se controla la pandemia. Hay una crítica situación para encontrar alimentos. Hay una crisis que está viviendo el cubano entre apagones y la falta de comida. Y en medio de toda esa necesidad que vive el pueblo, la cúpula militar cubana parece vivir en otro planeta. Parece vivir en un planeta donde todo se resuelve en reuniones y todo se resuelve con discursos. Vamos a escuchar cómo el gobernante Miguel Díaz Canel le pide al cubano resistir creativamente. ¿Qué es resistir creativamente en un país? Es que hoy el cubano está viviendo una dura crisis para encontrar alimentos, para encontrar aseos, para encontrar cualquier producto que a usted le pase por la mente. Sin embargo, la solución que viene de parte de los dictadores, de parte de quienes detentan el poder en Cuba desde hace más de 60 años, es resistir creativamente. Como si el pueblo no hubiese resistido creativamente durante 60 años una dictadura. ¿Qué le están pidiendo? ¿Que inventen de nuevo con el picadillo de colcha de trapear? ¿O con las pizzas de condones? Escuchemos. En la batalla económica, ¿qué nos estamos planteando? Resistir creativamente. Y eso no lo tenemos que impregnar. Resistir creativamente significa que nosotros no nos podemos mantener en un estado de confort, esperando a ver qué pasa. Es resistir, pero es haciendo cosas, proponiendo cosas, proponiendo cambios, para avanzar, para no renunciar al desarrollo, para no renunciar a la prosperidad. Y ustedes saben, si somos autocríticos, que eso no anda bien. Y que nosotros tenemos un sector empresarial estatal que está detenido, que no termina de ser proactivo, que no termina de ser innovador, que no propone casi ningún cambio de hacer las cosas distintas, que está detenido esperando orientaciones desde arriba y que tenemos que dinamizar. Resistir creativamente, estado de confort. Y yo me pregunto, por Dios, ¿en qué país viven? Debe ser otra galaxia, debe ser en otro planeta. Cuando ellos le piden a un cubano que está pasando hambre, que está viendo cómo llega la noche y no tiene nada que cocinar, y se viene un apagón y no tienen agua en medio de una pandemia. ¿Cómo le piden? Resistir creativamente. ¿Qué es para ustedes resistir creativamente? Vamos a escuchar otra frase de este discurso de Díaz-Canel. Porque además hablan de la burocracia y hablan del freno, del no crecimiento. Y yo me pregunto, ¿quién es el culpable de que en Cuba hoy no haya crecimiento? ¿Quién es el culpable de que la burocracia funcione de esa manera? ¿Quién es el culpable de que el cubano esté hoy envuelto en un estado de miseria? ¿Quién es el que le impide al cubano producir, comercializar, sin restricciones, a título personal? ¿Quién es el que frena hoy? Normalmente en cualquier otro país, en cualquier democracia, se culpa a los gobiernos anteriores. En Cuba no, en Cuba se culpa al pueblo por el mal trabajo de una dictadura, por la crisis que vive la dictadura, por el freno que la propia dictadura le ha puesto al pueblo. Pero vamos a escuchar esta otra parte de Díaz-Canel y la política frenadora. Escuchen esto. Todo lo que sea frenador, y tenemos que potenciar todo lo que sea enaltecedor y emancipador. La obra de emancipación en medio de esta situación ha sido grandísima. Hemos protegido la población, hemos protegido la vida de la gente. Es que quien tiene una política frenadora, y le pongo entre comillas porque ahora le voy a mostrar, porque se le entrecomillo, es la dictadura. Si permitieran al cubano producir de manera libre, comercializar de manera libre, si no tuviera la burocracia de una dictadura, si el cubano podría vender su producto a título personal y pagar los taxes, si el cubano individualmente, sin el control del régimen, pudiera exportar y pudiera importar lo que necesita, ¿no existiría la crisis que hay en Cuba? Si dejaran a las personas producir, importar, comercializar, hacerse rico o hacerse pobre, aplicar a una bancarrota, si dejaran a la gente crecer y caerse libremente, sin la política de una dictadura, estoy seguro que todo sería mejor en Cuba. Pero vamos a escuchar esta frase de Díaz-Canel, de frenadora. Presten atención. Hay que desechar todo lo que sea ineficiente, todo lo que sea frenador, 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 frenador. ¿Ustedes saben por qué la utilicé varias veces? Porque hay que recordar que Díaz-Canel no es solo el que aseguró que el limón es la base de todo. ¿Ustedes se acuerdan de eso, no? Asegurando que el limón era la base de todo. Pues bueno, resulta que me llamó mucho la atención esto de la política frenadora. Y dije, vamos a buscar esta palabra, frenador, a ver si existe en el diccionario. Y nos fuimos al diccionario de la Real Academia. Frenador, la palabra de Díaz-Canel que no existe. Ahí tienen a la Real Academia Española. Aviso, la palabra frenador no está en el diccionario. La entrada que se muestran, las entradas que se muestran a continuación, podrían estar relacionadas. Miren ustedes ahí. Así está Cuba. Con un gobernante que inventa una palabra que caracteriza precisamente lo que es el proceso de la dictadura, un proceso frenador de toda evolución, de todo desarrollo. Tanto es así que mientras el mundo está saliendo de COVID-19, hoy los cubanos están retrocediendo, estamos retrocediendo, porque mi familia está allá y está sufriendo esto. Es el Díaz-Canel que ha inventado esta palabra de frenador y al mismo tiempo el que ha dicho que el limón es la base de todo. Es quien asegura que hay que resistir creativamente en un país que se ha encargado de destruir la creación individual. Y sin creación individual no hay creación colectiva. Es el señor que hoy nos dice que es patria o muerte, pero la patria es para ellos hacerse rico y la muerte para todos los demás del pueblo. Es el que dice que hay un estado de confort en un país donde el cubano diariamente tiene que hacer una cola. Es el que está diciendo que es culpa de la burocracia, pero es la propia burocracia que ha creado el régimen cubano. Y al final es el pueblo el culpable de esa burocracia. Yo quiero volverles a poner esto, porque es cínico, incomprensible y en cualquier lugar del mundo personas como estas que han manejado y que han costado la vida a tantas personas no estarían un segundo en el poder. Quienes piden resistir creativamente a un pueblo en medio del hambre, en medio de la necesidad. Yo quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones. Dice aquí, Ya Cuba llegó al límite, Merquiades López, todo lo que está pasando es culpa del Estado, eso no tiene solución, por donde quieras que miras el descarro a plena cara. Todavía hay muchos que están conformes con toda esa mentira por parte de los jefes. Rolando dice, Está igualito que el tonto de Maduro. Un dialecto nuevo solo él tiene la creación para crear tanto freno. Bochor no es lo que da. Empezaron cuando dejaron entrar el Cucero, dice Andrés. No, realmente empezó toda esta crisis cuando abrieron las fronteras libremente. Pero culpaban a los cubanos americanos. Los cubanos americanos siguen limitados de poder ir a ver a su familia y ayudarlos en momentos tan críticos. Pero no dejan entrar al cubano americano, pero sí dejan entrar al ruso. Así están las cosas en Cuba. Quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones. Gracias por suscribirse en mi canal en YouTube. ¿Quién representa hoy el freno a la evolución de Cuba como nación? ¿Quién es el culpable de la burocracia? ¿Quién es el culpable de la crisis y el hambre que está pasando hoy el cubano?